Música Vamos a enfriar comida en el abatidor de temperatura. Para eso metemos la comida en las carrileras y ponemos el freno al carro. Y el otro freno también tiene que estar puesto para que las placas no se caigan. Y además ponemos freno al carro, en una rueda y en la otra. Y hecho esto cerramos la puerta. Para encender toda la máquina pulsamos este botón. Podemos seleccionar dos botones para frío positivo, dos botones para frío negativo. Un frío más suave en el soft, un frío más intenso en el hard. Seleccionamos alguno del abanico y empezará en marcha cuando pulsamos el start. Para parar la máquina, en el mismo botón le damos al stop. Este es un abatidor de temperatura pequeño. En él introducimos la comida que queremos enfriar y cerramos la puerta. Encendemos toda la máquina aquí. Una vez encendida, seleccionamos frío positivo o frío negativo. Y si queremos un frío más intenso le damos al hard. Y hecho todo esto, pulsamos start. Una vez que hemos enfriado el alimento, paramos la máquina en el stop y apagamos del todo la máquina en el botón inicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!